Señores, hay decisión de la gente. La voy a conocer un ratito antes que ustedes. Señoras y señores, la pareja que sigue en él bailando sigue con él, 65.56. La pareja que deja en él bailando lo deja con el 34.44. Señoras y señores, por decisión de la gente, están entre los nueve mejores de él bailando. Con el 65.56, la pareja de Soledad Fondillo, Nicolás y Salva. Soledad Fondillo, Nicolás y Salva, adentro. Señores, entre los nueve mejores de él bailando, deja su gol. Un gran aplauso para ellos. Y un gran aplauso para la diosa de Esmeralda. ¡Vamos, Esmeralda! ¡Vamos, Esmeralda! ¡Bravo! Que nos ha hecho pasar momentos hermosos acá en el programa. Más, más quiero que siga viniendo. ¡Sí, que siga, que venga! ¡Que venga! ¡Que venga a cantar! ¡Venga la copa, no! Y la copa, claro. Bueno, gracias. No, gracias a todos ustedes, estoy muy emocionada. Gracias a Santi, gracias a Carlita, gracias a Fede, gracias a Chato, gracias a Polino, a Flor, a Laurita, a Ángel, a vos especialmente. Por haberme, bueno, insistido para que esté acá. Para mí fue, crecí mucho como persona, como mujer, como artista. ¿Qué más? Conocí gente increíble, toda la gente del piso, las cámaras, la gente que está en el control. Rompí un montón de prejuicios, abrí mi cabeza, mi espíritu, mi alma, aprendí a bailar todo lo que pude, improvisé, fui muy feliz. ¿Qué más? Quiero decir todo. Es que nos vamos a tejer. Por favor. ¡Un poquito! Porque me echaste, pero vos, 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 vos. No, no, la buena. Vos, 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 se puede dar vuelta. No, y quiero pedir, por favor, bueno, voy a seguir tratando de ayudar al sueño, lamento muchísimo no haberles podido cumplir el sueño. Realmente estoy muy emocionada. Gracias a ti, Marcia, de verdad. Para mí, yo gané. Fui muy feliz todo lo que pasó todo este tiempo. Fue emocionante. Y no tengo palabras para lo que la pasé bien con vos. Gracias, siempre. ¡Bravo! ¡Vamos, nena! ¡Vamos!